¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con Fede Valverde porque hoy se reunía la Comisión Antiviolencia y después de estudiar esa denuncia presentada por Baena y la documentación que tenían han decidido, como se esperaba, trasladar el expediente, trasladar esa denuncia al Comité de Competición para que sea la Federación Española de Fútbol, el Comité de Competición quien sancione a Fede Valverde por la agresión a Baena. Así que venga, vamos a comentarlo. ¿Qué tal chicas y chicos? Dijo que respetarían y apoyarían la decisión que tomase, posteriormente el jugador denunciaría a Fede Valverde ante la comisaría y a partir de ahí se iniciarían todas las diligencias necesarias. Ya comenté hace unos cuantos vídeos que lo más probable, la situación, el escenario más probable que se podía dar en este sentido, era que Antiviolencia, bueno, pues examinase esa denuncia de Baena, esa denuncia presentada por Baena, a la que acompañó un parte de lesiones que le hicieron en el hospital y tanto la denuncia como el parte de lesiones ha sido hoy examinado, ha sido estudiado por esa Comisión Antiviolencia y han tomado la decisión, como digo, como os esperaba, como ya comenté, de trasladarlo todo al comité de competición para que sea el comité de competición ahora el que evalúe el expediente, abra expediente, investigue, pida alegaciones a todas las partes y una vez instruida esa investigación, pues se dictará la resolución oportuna y esa resolución va a ser, como sabéis, una sanción deportiva que es perfectamente aplicable en este caso y que lo más probable es que se imponga a Fede Valverde. Hay mucha gente diciéndome, fíjate, han pasado no sé cuántos días y todavía sin sanción. Calma, estas cosas llevan su trámite, todas las sanciones llevan su proceso, unos procesos tardan más, otros tardan menos, depende del proceso, no depende de las partes y por lo tanto esto está siguiendo los trámites que tiene que seguir. Si Baena hubiese denunciado a Fede Valverde ante el comité de competición, esto ya estaría abierto, pero no fue el caso. Baena denunció en comisaría de tal manera que de ahí pasa a comisión antiviolencia y de ahí al comité de competición. Está tardando más por una cuestión de trámite y de procedimiento y no por nada más. Ahora, como digo, el comité de competición abrirá el expediente y va a pedir alegaciones a las dos partes. Por parte de Baena dirá que estaba en el parking esperando al autobús y que estaba haciendo una videollamada, bueno, es la versión que conocemos hasta ahora, ¿no? y que sin mediar ninguna palabra, de repente Fede Valverde le propinó un puñetazo, aquí tenía todo este pómulo marcado, etcétera, etcétera, y Fede Valverde pues alegará lo que considere oportuno, que supongo que será, bueno, esa provocación previa que en ocasiones se ha dicho que ha existido, ¿no? por parte de Baena. No lo sé, en cualquiera de los casos cuando se formulen alegaciones sí que se va a saber porque el comité de competición en la resolución expondrá, pues, las alegaciones que haga cada parte y a partir de ahí dictará la resolución con la sanción. Se está hablando de que la sanción más probable en este tipo de caso, en este caso concreto, será una sanción de suspensión de 4 a 12 partidos, una sanción por una infracción muy grave y analizando el código ético, el código disciplinario de la federación, creo que todas estas noticias, todos los medios que apuntan a una suspensión de 4 a 12 partidos van encaminados porque han tomado de referencia el artículo 103 del código disciplinario, que es este que tenéis aquí, titulado Agresiones, y que en su punto 1 dice Bueno, hay sanciones incluso más graves porque al final esta agresión está contemplándose dentro de un partido, dentro de un encuentro, en el transcurso de ese partido, solo que no estando el balón en posibilidad de disputarse, ¿no? Una agresión que se produce a una distancia del juego, a una distancia del balón y demás, pero es un artículo, este 103, que se contempla como un lance del juego dentro del propio juego, dentro del propio partido. Yo mencionaba que incluso hay sanciones mayores si se aplican artículos que están considerando agresiones fuera del terreno del juego. Por lo tanto, vamos a ver si al final el comité de competición tira por este artículo 103, este artículo que prevé sanción de 4 a 12 partidos, o si por el contrario considera de aplicación un artículo incluso aún de mayor gravedad, teniendo en cuenta que la acción se produce fuera del partido. Ya lo veremos, en cualquiera de los casos esta sanción se puede cumplir no solo en Liga, sino en cualquier competición de la Federación Española de Fútbol. Es decir, dependiendo de lo que tarde este procedimiento, dependiendo de lo que tarde el expediente en tramitarse, una vez pidan esas alegaciones a una parte, a la otra parte y se resuelva, el partido de Fede Valverde, los partidos de suspensión de Fede Valverde, los podría incluso cumplir en final de Copa del Rey, Supercopa de España, o ya si no, pues terminaría de cumplirlo seguramente al inicio de la Liga de la temporada que viene, ¿vale? Porque, bueno, habrá que ver cuántos partidos son y habrá que ver cuánto se dicta cuando se dicta esa resolución, pero que sepáis que no solo es Liga, sino que podría afectar incluso a otros partidos de la competición, otros partidos que estén regidos por la Federación Española de Fútbol. Sabéis que frente a esa resolución que dicte el comité de competición se podrá recurrir, cabe siempre recurso, por lo tanto si el resultado es gravoso para los intereses de Fede Valverde, del Real Madrid, pues tienen ocasión de recurrir a esa resolución, tendrán ocasión de presentar el recurso procedente y a la inversa igualmente, si se considera por parte de Baena que la sanción que le impongan a Valverde no es suficiente, que no son suficientes partidos de suspensión, que no sea aplicado el artículo correcto, porque el comité decide aplicar este artículo 103, pero él considera que debe aplicarse un artículo de mayor gravedad, pues Baena también tendrá opción de recurrir esta resolución. Vamos a ver qué pasa, los comités de competición se suelen reunir los miércoles, sinceramente no creo que para este miércoles haya una respuesta ya, porque insisto, tienen que todavía pedir las alegaciones de los dos, de las dos partes, y para ello le van a dar un plazo de unos días, o sea que tiempo, calma, en este sentido, porque la resolución llegará, la sanción a Fede Valverde lo más probable es que llegue, y no tardando, pero evidentemente todo el procedimiento tiene que seguir un trámite, tiene que seguir unos plazos, ¿no? Por supuesto, cuando haya novedades en este sentido, las comentaremos, siempre lo hemos comentado, aquí se comenta todo absolutamente, y por lo tanto, en cuanto llegue, incluso se pueda filtrar qué es lo que han declarado uno y otro, qué es lo que han alegado uno y otro, también se comentará, y si no, pues directamente, cuando se publique esa resolución del comité de competición, la descargaré, la leeremos, la analizaremos y daremos nuestra opinión, ¿no? Quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece que Comisión Antiviolencia finalmente haya optado por esta decisión, por remitir este expediente al comité de competición, no sé si os sigue quedando alguna duda de que el comité de competición puede intervenir en este caso, porque todavía leo comentarios, no, porque es que esto es como si cada uno lo hace en una discoteca, esto es aparte ya del partido, con el partido terminado y demás, yo quiero recordaros que hay sanciones que impone el comité de competición con el partido acabado, porque se produce un lance, una agresión, una provocación, una amenaza, un insulto, un lo que sea, dentro del estadio, en otra parte del estadio, en vestuarios, en el parking, donde sea, ¿no? Recuerdo perfectamente, no hace mucho, esa sanción a la porta, porque una vez terminado el partido, cuando el partido ya había terminado, bajó a los vestuarios a recriminarle al árbitro que por qué no había pitado un penalti sobre Lewandowski y la puerta fue sancionado con una multa por el comité de competición. Juego terminado, juego ya finalizado y dentro de lo que es el estadio, ¿no? Ni siquiera en el campo, no en el campo, pero sí dentro del estadio. Por lo tanto, es posible esa sanción por parte del comité de competición y espero que en esto ya no haya ninguna duda. Lo que ahora tenemos que valorar y lo que ahora tenemos que opinar entre todos es qué sanción creéis que le puede corresponder a Fede, qué decisión creéis que va a tomar el comité de competición en este sentido y como siempre os pido, pues dejadmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un enorme like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.